Javier Vendré, la polémica fortuna que ha afirmado en Colombia el asesor catalán de Petro y Quintero. El diario ABC España reveló un escándalo que sacude tanto a España como a Colombia. El protagonista es Javier Vendré, el asesor catalán del presidente Gustavo Petro. Conocido por su participación en el movimiento independentista de Cataluña, ha logrado acumular una considerable cortina en Colombia bajo el amparo del gobierno de Gustavo Petro. Vendré, recordado en España por su rol clave en el tsunami Democratic, ahora es cuestionado por su influencia y los beneficios obtenidos en suelo colombiano. De las calles de Cataluña a Bogotá Este viernes 16 de agosto, el diario Español reveló cómo Vendré, a través de varias empresas, logró establecerse en Colombia en sectores tan diversos como la gestión de residuos y el inmobiliario. Temac Colombia S.A.S., una de las empresas a su nombre, se ha adjudicado la recolección de basuras en 12 ciudades y municipios colombianos, incluyendo Bogotá y Medellín, manejando un presupuesto de 516 millones de euros. Esta actividad trae en la memoria la polémica que rodeó a Gustavo Petro durante su periodo como alcalde de Bogotá, cuando también fue objeto de controversias relacionadas con la gestión de residuos. Otra empresa bajo su control es Barcelona Export Group, la cual, según informes de la Guardia Civil Española, tiene un éxito notable en Colombia, ofreciendo servicios que van desde el sector inmobiliario hasta la consultoría en tecnología y audiovisuales. Uno de los proyectos más destacados es la Torre Barcelona, un imponente edificio en el centro de Bogotá, financiado con 30 millones de euros, de los cuales Vendré habría obtenido 1,1 millón. La conexión con Colombia, un trato preferencial. Uno de los aspectos más controvertidos que resaltó el informe del medio español es cómo Vendré, pese a tener investigaciones pendientes en España, fue nacionalizado por el gobierno de Gustavo Petro. En España, esto ha generado un desconcierto, ya que uno de los requisitos para la nacionalización es no tener procesos judiciales activos en el país de origen. La cercanía de Vendré con Petro ha despertado sospechas sobre la posibilidad de que haya recibido un trato preferencial en sus negocios en Colombia. En particular, la expansión de Barcelona export grip en el país, con filiales en Medellín y Bogotá, y el éxito de Intermac Colombia S.A.S. en el sector de residuos, son vistos como ejemplos de la inuncia en que ha ejercido este asesor catalán en la administración del presidente colombiano. Un personaje en la sombra A pesar de su influencia, Javier Vendré es una figura que ha preferido mantenerse alejada del loco público. Según reporta ABC, Vendré coordina en los consejos de ministros, pero rara vez se le ve en eventos oficiales. En conversaciones privadas se refiere a Petro como un guerrillero socialdemócrata que, con unas copas de más, se vuelve anarquista. Estas declaraciones revelan no solo la cercanía entre ambos, sino también la confianza que tiene Vendré para hablar abiertamente sobre el presidente. Su rol en Colombia no se limita solo al ámbito empresarial. Vendré fue uno de los organizadores de activistas por el cambio, un grupo que tuvo un papel activo en las elecciones presidenciales de 2012, asegurándose de que Petro ganara las votos. Este grupo también organizó protestas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando se disponían a elegir al nuevo fiscal general de la nación, en un episodio que fue ampliamente criticado por la opinión pública. El ascenso de Javier Vendré en Colombia es un reflejo y cómo figuras controvertidas pueden encontrar nuevas oportunidades en contextos políticos diferentes. Sin embargo, su historial en España y las acusaciones que no persiguen plantean serias dudas sobre la transparencia de sus actividades y la naturaleza en relación con el gobierno de Gustavo Petro. Mientras las investigaciones en España continúan en Colombia, su influencia parece seguir creciendo. Dejando en el aire preguntas sobre los límites de la política y los intereses personales.